Salamanca, tierra mía Cantando de soberano, con el sombrero en la mano Con alegre prigolero Salamanca, tierra mía Tres cositas bonitas, sin el tesoro, me loco quiero Salamanca, bendita Tres cositas bonitas, cantes, lamento, tori, torero Salamanca, campero Toro, tori, torero Condilita y verde blanca Ay, que te quiero, te quiero Ay, que te quiero, te quiero Ay, que te quiero, te quiero Cuanto te quiero Ay, que te quiero Ay, 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 ay